La Secretaría de Bienestar Social realizó una mesa técnica interinstitucional que tiene como punto de partida conformar el grupo de trabajo para la atención de situaciones que requieran de mediación de conflictos en centros de cuidado o internamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Un taller impartido por el licenciado Víctor Georgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes de la OEA. Este taller tiene su origen en un convenio que se firmó el pasado 3 de octubre en la ciudad de Panamá. La idea de este taller y la invitación que se hiciera a todas las instituciones que forman parte del sistema de protección es precisamente la creación de una mesa interinstitucional que brinde soluciones a las situaciones de crisis o precrisis que puedan darse tanto en los hogares de protección como en los centros especializados en reinserción. Con el apoyo del instituto se busca establecer esas líneas de cooperación y coordinación de las instituciones que forman parte del sistema de protección y los actores de sociedad civil. Se espera poder encarar los problemas colectivamente, que no sea la secretaría sola, sino que sea la secretaría liderando así como corresponde institucionalmente. Todos son importantes, más allá de su tamaño, más allá de su peso institucional, más allá de sus cargos. Todos tienen una experiencia acumulada en el tema infancia y necesitamos de todos ellos para llevar adelante el proyecto y para generar alternativas e instrumentos que sean realmente validados y que sean un reflejo de lo que la sociedad guatemalteca quiere con sus niños y no solamente de un sector o de otro. Se espera tener durante el año 2019 resultados concretos sobre objetivos ya planteados durante el taller a todas las instituciones y que pueda haber una continuidad posterior en la programación y la socialización de estos objetivos. Para nosotros esto era determinante, era vital y necesario porque sienta un nuevo precedente de la voluntad política que existe entre las instituciones públicas aquí representadas. La sociedad civil asumimos el compromiso de sumarnos a este esfuerzo colectivo. Las niñas y los niños es el capital más precioso que tiene el país y es una responsabilidad de todas y de todos. Se agradece la aceptación que se tuvo a este taller y la confianza en la Secretaría de Bienestar Social para trabajar de forma conjunta en establecer esas líneas de cooperación y coordinación tanto a las instituciones que forman parte del sistema como a los actores de sociedad civil que son sumamente importantes. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la Presidencia Social